como tipo hueva esta? pone helado y todo el cerebro absorbe si eso si tambien ah si y esa fue como ayer y ayer fue el primer heladito que se sintió mira ya hay mas verde con rojo y ayer hayan vendido en portas rojas si verdad? ya les tuvieron galos y no siguieron ya no lo hubieran acabado si claro porque estas las ocupan tambien para poder ponerlo en las casas y ayer es como rojo mas y ayer no hubieran acabado y ayer se ve como que como que es la mascara de mas mira mira esta verdad? la pelicula de esta la pelicula de esta mira esta hay mas gente de abajo este ya este 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 esta 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 No hay nada que ver. Se llama Pañuelo. ¿No entendías antes, mamá? No, aquí no había venido a Bacho. ¿Ocho? No, yo no he venido, fue más allá, al Google, con mi tío, a Lovely, pero aquí no habíamos venido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!